Regresando a Estados Unidos, alcaldes de algunos estados del país empujan para que se corrijan las leyes y el sistema de verificación para las personas que compran armas. Fernando Pizarro nos dice qué plantean los gobernantes municipales. A dos meses de la tragedia en Tucson, Arizona, que causó la muerte de seis personas y que dejó a la congresista Gabrielle Giffords y otros doce heridos, los chequeos al adquirir armas de fuego vuelven al centro de la tensión política. Congresistas demócratas y una coalición bipartidista de alcaldes contra las armas ilegales quieren que se hagan mejores chequeos de historial personal para evitar que criminales o personas con problemas psiquiátricos compren armas. El objeto siempre es tratar de controlar el uso de armas de fuego por personas que no tienen otra razón que hacerle daño a su prójimo y a la sociedad. El alcalde neoyorquino Michael Bloomberg recordó la tragedia de Virginia Tech hace casi cuatro años. Desde Virginia Tech casi 48.000 personas han sido asesinadas con armas de fuego y muchos de los homicidas como el de Virginia Tech compró o era propietario ilegalmente de su arma. En una editorial este domingo en un periódico de Arizona, el presidente Obama defendió la segunda enmienda de la Constitución, pero indicó que es hora de buscar una solución de sentido común para evitar que armas de fuego lleguen a manos de criminales. La Casa Blanca invitó a defensores del derecho a aportar armas como la Asociación Nacional del Rifle a ser parte de las negociaciones, pero en una carta a esta organización indicó que en la administración Obama hay muchos funcionarios que quieren destruir la segunda enmienda. Debido a la controversia electoral que genera el derecho a aportar armas, el debate ahora no se centra en restringir su venta, sino en reforzar los chequeos de historial criminal. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univision.